El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha pues dicho de dos escenarios, dos escenarios posibles ante la pandemia y no habla tanto a lo mejor de en sí de la enfermedad, sino de lo que viene después de la misma. Según el secretario de esta organización, Antonio Guterres ha descrito en un artículo en un diario de Suecia donde se llama Afton Vladev y ahí en ese diario, en ese periódico, pues pone dos escenarios de los cuales hay el optimista y el pesimista típico, ¿no? Pero pues es interesante analizarlo. El optimista, que es obviamente el que se espera se vaya a dar. Es un escenario en el que, claro, habrá crisis. Claro, hay una situación problemática, pero en la que asegura que sí es posible que los países se coordinen y que, bueno, pues en esta coordinación entre todos hagamos como una especie de gran acuerdo. Un acuerdo como para, vamos a llamarle, como cuando hay una guerra, ¿no? Ya ves que cuando hay una guerra, los países expuestos a la guerra, pues tienen apoyos de los países con los que estuvieron este guerreando, digamos, ¿no? Entonces, de alguna manera lo que se va a buscar es que se haga, se realice como una especie de gran acuerdo global para apoyar a los países más afectados, ¿verdad? Y que entre todos nos echemos la mano para salir de este problema. Solos o si queremos salir solos va a ser difícil, pero si buscamos apoyo y si también apoyamos, o sea, va a ser una combinación muy importante entre ser solidarios y también, pues, que sean solidarios con los países en general, lograremos salir del problema. Es un tema más de coordinación y de ayuda. Eso es lo que dice en el planteamiento optimista. O sea, donde viene el problema es en el escenario pesimista y ahí sí se pone muy intenso el artículo este porque dice, advierte, ¿no? En el escenario pesimista, en el que los países no se coordinen sus acciones, esa posibilidad podría llegar a generar, primero que nada, nuevas olas de contagio. Podría generar el aplazamiento del desarrollo de la vacuna, o sea, que la vacuna tarde más, ¿sí? Porque empieza a haber crisis y problemas y no permite que se logre ese desarrollo. También la situación generaría un resultado de depresión global, ¿sí? O sea, económicamente hablando, o sea, habría una depresión global que podría durar hasta siete años aproximadamente hasta que emerge una nueva normalidad cuya naturaleza todavía sería imposible predecir. O sea, digamos que de tener una muy optimista se fue a una súper pesimista en la que prácticamente el mundo entero estaría en una crisis global durante siete, de cinco a siete años más o menos, donde habría fragmentación, habría un aumento del populismo extremo, habría un aumento del racismo, habría un aumento del conflicto, digamos, entre países. Entonces, la predicción más negativa es prácticamente casi imposible de predecir, según el mismo dice. O sea, es tan oscura que no llega a entender hasta dónde podrían ser las repercusiones negativas. Puedes ver a los optimistas un poco, pero las negativas puede profundizarse tanto el problema que sería demasiado riesgoso. No sé tú cómo veas. Pues está bastante interesante, sobre todo, bueno, que te hace pensar que realmente se necesita que se pongan de acuerdo, que haya un apoyo sobre todo a los países en desarrollo, a los países que están, como le dicen, me choca esa palabra, pero del tercer mundo, ¿no? Porque, pues, definitivamente a todo el globo, a todo el mundo le conviene regresar a la normalidad en dos o tres años y no en, ¿qué dice acá? En cinco o siete años. O sea, sí se extiende bastante. Pero fíjense, dices un buen punto. O sea, estamos hablando de que... Tratar de que volvamos a una cierta normalidad en dos o tres años. O sea, no estamos hablando... O sea, el 2021 es prácticamente pegado con el 2020, ¿no? O sea, realmente es un tema, pues, hay que ser hiper pacientes con este asunto, amigos. Y, bueno, pues, este... Vamos a ver qué más escenarios se dan por ahí, pero se me hizo interesante por ser, pues, quién es este personaje, el secretario general de la misma ONU, que, pues, bueno, no deja de ser interesante. Pues, vamos a otro asunto. Le mandamos un fuerte saludo a Susana, a Rocío, a Cristi, a Alicia, a Ofe, a Cris, a Juanjo, bueno, a toda la comunidad. Ahorita vamos a los comentarios, pero vamos con otra información de un, pues, vamos, un medicamento contra el COVID que traerán a Latinoamérica ya muy pronto. Y, bueno, la embajada...